¡No! ¿Deja pasar? ¿Pero quién se puso en mi sitio? ¡Hola, Defi! ¿Qué tal? Es la mujer, bueno, la señora a la que voy a reemplazar. La trajo para que sea mi supervisora. A una chivola que no tiene nada de experiencia. Dani, ¿me estás escuchando? ¡Sí! Reprimes tus emociones. Tienes que votar lo malo para ser feliz. Ella se ha puesto... ¡Son unas incompetentes! Y yo termino haciendo todo el trabajo y me sigues pagando lo mismo hace tres años. Ya está, por tu bien. ¿Qué hiciste? ¡Cafuá! ¡Que tu música no me deja dormir! Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a entender que el miedo Se puede romper con un solo portazo ¡No! ¡No! ¡No!